Buenas, buenas, bienvenidos a todos una vez más al canal de Joven Inversor. En el video de hoy quiero responder la pregunta que me habrán hecho cientos de veces sobre si sirve o alá en 2020. Ya dentro de poco vamos a hacer una sección, primero fue mercado pago, después fue el plazo fijo, el próximo no sé cuál va a ser, pero vamos a hacer una sección de desmantelando inversiones que no sirven para un cuerno. Ah, los bancos también la comieron doblada, así que vamos a hacer una sección que se llame reventando los activos que no sirven para un cuerno. Bien, lo primero que tenemos que decir sobre Voilá es que Voilá tiene un fondo común de inversión. Lo que vamos a ver es de qué está compuesto y qué rentabilidad nos está dando, obviamente como siempre cuál es su tasa nominal y en qué instrumentos se enfoca el fondo. Así que vamos con eso. Bien, estamos acá en la página de fondos online, en esta página ustedes pueden poner el fondo común de inversión que ustedes quieran y les va a tirar en qué está invirtiendo, cuál es el foco, el perfil de inversor que busca estos fondos, etc. Y como podemos ver, para las personas que no saben, Voilá no es que invierte en acciones y compra cosas Voilá. No, Voilá básicamente tiene un fondo que es este fondo llamado SBS Ahorro Pesos Clase A, en el cual Voilá pone todo su dinero y este fondo lo administra. ¿Qué significa esto? Que ustedes directamente pueden ir e invertir en este fondo sin pasar por Voilá, porque Voilá de los rendimientos que este fondo da le saca comisiones, que es la ganancia que tiene Voilá por ese dinero. O sea, si ustedes ponen directamente la plata acá, les va a estar dando más rentabilidad que lo que les da Voilá. Y segundo, todo lo que sea renta fija, por lo menos hoy por hoy, estamos a 28 de febrero de 2020, Argentina vieron cómo es, quizás dentro de tres meses, lo que estoy diciendo no sirve para una mierda, y cambiaron toda la regla del juego. Por lo menos a día de hoy, todo lo que es renta fija está dando tasa real negativa, que significa que perdemos contra la inflación. Como ven acá, les voy a dejar una imagen, yo lo estoy viendo en el celular, pero bueno, yo se lo voy a poner acá en un costadito. Voilá está teniendo un rendimiento del 30,21%. No llegamos ni siquiera al plazo fijo, gente, ¿no? Es despreciable. No sirve para nada el rendimiento que te da. Como siempre lo explico y lo expliqué también con Mercado Pago, en el video que tienen por acá en el canal, pimba, por acá. No inviertas en Mercado Pago. Como lo expliqué en este video, antes que tener la plata guardada en una cajita ahí arriba en tu ropero, sin saber dónde o qué hacer, o teniéndole abajo del colchón, antes que tener los pesos ahí, bueno, prefiero tener el ahorro en dólares, pero en vez de tener los pesos tirados, es una buena inversión poner la plata en Wallah. No sé si es buena, pero es mejor que no estar haciendo nada con ella. Pero si ustedes me preguntan a mí, ¿conviene? Y la verdad es que no. ¿Qué es lo que tiene Wallah de bueno? Lo que tiene bueno de Wallah es que todos los días vemos rendimientos, al igual que lo que pasa con Mercado Pago. Eso que te permite también es que todos los días vos sentís que estás ganando plata, pero en realidad es más lo que estás perdiendo contra la inflación que lo que estás ganando. Una de las cosas que tiene de pro, digamos, algo que tiene positivo, es que tiene bastante liquidez. Si vos necesitas ese dinero por X motivo, en un corto plazo, como mucho, 48 horas, el dinero lo tenés en tus manos. En cambio, en un plazo fijo, está bien, te está dando un 3% más rentabilidad, pero en un plazo fijo tradicional, normalmente el plazo mínimo es de 30 días, así que hasta dentro de 30 días sonaste. Desde ese lado puedo entender que Wallah es una mejor opción. Pero la verdad que si me preguntas a mí Wallah en 2020 no sirve. No sirve, simplemente no sirve porque es más lo que perdemos que lo que ganamos. Estamos perdiendo, vamos a abrir la calculadora, tenemos un 56%, en realidad es un poco más, pero bueno. 30 con 21, estamos perdiendo, lo hice como lo... 30 con 21, estamos perdiendo un 25 con 79% anual. Repito, esto lo estoy grabando el 28 de febrero, quizás el 28 de marzo se da vuelta al juego y Wallah es la mejor inversión de la historia. A día de hoy no sirve para nada, más que para poner esos pesos que no sabes dónde ponerlos y que te dé una pequeña rentabilidad. Antes que tenerlos bajo el colchón, les estás ganando un 30%. Cada inversión prefiero que hagan en vez de Wallah, que se abran una cuenta comitente, como tengo yo acá, y que inviertan en fondos comunes de inversión. Por ejemplo, entran acá a cotizaciones, van a fondos comunes de inversión, y acá tienen un montón de fondos. Renta fija, renta variable, mixta, tienen un montón de fondos. Y que ustedes elijan el fondo dependiendo de su perfil. Que el fondo directamente les dé la rentabilidad de ustedes, ¿no? Que el Wallah elija el fondo y se quede con una comisión y eso es el de ustedes. Inviertan directamente en el fondo, dependiendo su perfil, van a elegir renta fija, renta mixta o renta variable. En pesos o en dólares. Wallah está limitado, solamente podés invertir en moneda argentina, que por lo menos por ahora, quien te dice, sigue siendo el peso argentino. Nada más por mi parte, les quiero mandar un saludo, como siempre en el final de los videos, me voy a meter en mi canal. Ya somos 593, no sé cuántos seremos el martes. Espero que les haya gustado el video de plazo fijo, que va a estar en este lugar. Ahora no está, porque todavía no se subió. Espero que les haya gustado, está muy entretenido ese video. Y les quiero mandar un saludo a todos aquellos que me están mandando mensajes por Instagram. Voy a dejar mi Instagram, como dejo siempre en todos los videos, acá en la pantalla para que lo vean. Si me quieren mandar alguna consulta, duda, pregunta, sugerencia. Aparte de que las cosas que pasan rápido, por ejemplo, ayer hubo una muy buena oportunidad para entrar en YPF. Y hoy también, lo aviso siempre por Instagram, porque yo creo que la red social, digamos, como más dinámica. Hoy era un muy buen día para entrar en Apple. Yo entré hoy en Apple en 260 dólares. Miren cuánto está en un día. Ya subió 13 dólares. Yo compré en 260 y te lo avisé por Instagram. Así que nada, síganme en Instagram. Es muy importante que me sigan en Instagram, porque ahí van a tener todas las novedades al hilo. Y si, bueno, ya que están ahí, si me quieren hacer algún tipo de pregunta, me lo pueden hacer directamente por mensaje directo, que contesto absolutamente todas las preguntas. Nadie se puede quejar de que no le contesto. No les quiero entretener más. Les quiero agradecer a todos y les mando un abrazo muy grande. Que tengan una muy buena semana. Y pasado mañana, jueves, ya tienen el tercer capítulo del curso de análisis técnico gratuito. Vamos a estar viendo tendencias. Así que nada, les mando un abrazo muy grande y que terminen muy bien esta semana. Chau, chau. Chau, chau.